De regreso a Salud en Mesa Redonda. Exaltando los valores bioéticos de la sanación natural con los naturópatas licenciados Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera y doctor Norman González Chacón. The Truth About Cancer nos brinda este titular 12 preguntas que debe hacerse antes de acceder a un tratamiento de quimioterapia. La pregunta número 5, para avanzar un poco, ¿cuáles son las opciones si declino el tratamiento? Con esta pregunta, pues quizás usted estaría retando o viendo si su profesional de la salud conoce de remedios alternativos o no los conoce. Podemos asumir que desde el punto de vista convencional, pues posiblemente no haya nada más. Pero esa sería la pregunta, ¿no? Si lo declino, ¿cuáles son mis opciones? Fíjate, lamentablemente no se exploran alternativas dentro de la medicina convencional que no sean las ya establecidas. Y yo he sabido de personas que cuando han hecho una pregunta similar a esta, lo que han recibido es una reprimenda, han sido muchas veces humillados o se les ha hablado en unos términos de que si no hacen lo que se está recomendando, pues te puedes ir a tu casa a morirte. O sea, cosas así tan fuertes como esta, que no le vienen nada de bien a una persona que está sufriendo de una enfermedad como el cáncer. O que se lo acaban de diagnosticar, que lo acaba de oír y que piensa que ya el mundo se acabó para él. Entonces esto ha hecho, fíjate, al no haber profesionales que orienten debidamente a las personas, entonces esto ha hecho a que las personas entonces busquen por su cuenta, a través de internet, a través de información, remedios, tratamientos de alternativas, muchas veces con similar peligrosidad a la que pueden tener los mismos tratamientos que se les van a ofrecer. Sin embargo, fíjate, yo creo que aquí casi todo el problema se basa en que el acercamiento médico y el tratamiento médico, al igual que para otras enfermedades, se está basando generalmente en atacar los síntomas y el proceso al que ha llegado la enfermedad en un momento dado. Y se ha dejado de hacer énfasis en los estilos de vida, en el estilo de comer, en el estilo de tantas cosas, que si se alertara a la gente y se pusiera más énfasis en todo aquello que puede llevar a una persona a sufrir de cáncer, como, fíjate, como se ha podido lograr con el asunto del cigarrillo. Fíjate que se ha hecho bastante efectivo, se ha podido hacer bastante efectivo la campaña de no fumar, al punto de que un porcentaje mínimo ya de la sociedad puede estar fumando, y la mayor parte de la gente, inclusive, que fuman están conscientes del daño que se puede hacer. Pero hemos mencionado aquí en otros programas anteriores que hay otros aspectos en los que todavía se ha sido muy pasivo, por ejemplo, como comer carne. La organización de Physician Committee for Alternative Medicine hace años que está hablando acerca de que comer carne puede ser tan peligroso como para fumar, como el fumar. O sea, y de hecho llegaron a hacer hasta un brochure que presentamos en un programa, donde el tabaco de hoy en día es la carne y todavía falta mucho más por hacer, para que la gente pueda tener una conciencia de todo aquello que puede estar poniéndolos en riesgo de sufrir de cáncer, la contaminación ambiental, aspectos de estilos de vida. Y hemos hablado en otros programas que inclusive los pensamientos y las emociones pueden jugar un papel sumamente importante. Pero antes de seguir a esta pregunta, fíjate, que tiene que ver quizás con la anterior que habíamos considerado, hay una lámina de cancer.org que me gustaría mostrarle a los amigos televidentes, compartirla con ustedes y los amigos televidentes, señor director, si es tan amable y nos las puede poner en pantalla, donde claramente, a ver si lo puede centralizar un poquitito, porque del número estimado de sobrevivientes, y estas son estadísticas actualizadas al primero de enero del 2014, por sexo y edad, la prevalencia de cáncer. Fíjate que en los grupos donde de 0 a 14 años, solamente el menos el porcento… Vamos a pedirle al director que lo aleje un poquito ahí, ahí, y lo acerque a esa cosa, porque ahí lo vamos a ver mejor. Sí, fíjate que la prevalencia y el efecto cumulativo y el porciento de personas de 0 a 14 años, menos del 1%, de 15 al 19, menos del 1%, pero fíjate que ya cuando entramos en edades como los 50 a los 50 años, ya estamos hablando de una prevalencia de un 16% y un efecto cumulativo de 28% y una persona de 70, 79 años, estamos hablando de un 25% y hasta un efecto cumulativo de 80% de volver a tener recurrencia de cáncer. O metástasis. O metástasis. Hay otra lámina también que les quiero presentar del cancer.org, donde habla también acerca de los efectos asociados a la quimioterapia, y esta es bien interesante porque siempre se habla acerca de los beneficios que puede tener un paciente al recibir quimioterapia, y vamos a ver si la podemos acercar al lado izquierdo, señor director, arriba, donde habla uno de los efectos más comunes de la quimioterapia, es la anemia, seguida de cambios en el apetito, problemas de pérdida de peso, problemas de sangrado o problemas de coagulación. Seguimos por ahí bajando la lámina y habla acerca de estreñimiento, diarrea, fatiga, cambios en el cabello, superación inmunológica, que es una de las más importantes. Esa es la peor de todas y yo estaba mirando. Bueno, esa porque automáticamente está incapacitando a la persona para defenderse con los mecanismos propios de otros problemas, incluyendo infecciones virales y bacterianas que pueden también generar información crónica que los puede llevar a otros tipos de cáncer. Es decir, que el cáncer se propague más rápidamente porque al estar el sistema inmunológico indefenso, no poder ejercer el trabajo que tiene que hacer sobre las células buenas, entonces hay más probabilidades. Las deja desprotegidas, las deja totalmente desprotegidas. Pero fíjate, en la próxima, seguimos en la lámina, señor director, habla de infertilidad, de problemas de memoria y problemas de función cognitiva. Esa de la parte izquierda abajo, señor director, memoria, al lado izquierdo, memoria y problemas de función mental. Dice que la quimioterapia y la radiación en el cerebro puede afectar aspectos cognitivos, la capacidad de pensar y funciones del cerebro, incluyendo la concentración, memoria, comprensión, y la capacidad para llevar a cabo proceso de razonar. En el otro lado habla de problemas en la boca, en la garganta, náusea, vómitos, problemas de los nervios y de los músculos, problemas sexuales, problemas de respiración, cambios en la piel, problemas de orina y de riñones y problemas también en el peso. O sea que son tantas las cosas que hay que considerar que esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta número 5 que usted licenciado acaba de mencionar acerca de las opciones que pueda tener una persona si declina recibir el tratamiento es algo que debería ya, se deberían estar estableciendo oficialmente postulados y parámetros para también tener opciones para una persona que declina recibir quimioterapia o radioterapia. Esa lámina que usted acaba de compartir, o sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de una cura, de un tratamiento para una enfermedad, si es que puede producir toda esta? O sea, es una historia de horror. No, parece que estamos hablando de una enfermedad. Por eso. Parece que estamos hablando de la enfermedad y cuando hablamos del tratamiento, y parece que estamos hablando del tratamiento cuando hablamos de la enfermedad, porque fíjate que no se establece la diferencia entre una cosa y la otra, porque estamos diciendo cáncer y rápido que uno dice cáncer, la gente dice ya, eso es mortal, en la mayor parte de los casos, pero entonces, por otro lado, estamos diciendo tratamientos para cáncer también son mortales. O sea, ¿a dónde vamos a parar con esto? O sea, hay una incongruencia horrible, tremenda en todos los aspectos, y sin embargo, mucha gente no se dan cuenta de eso. Y yo creo que muchos de los mismos profesionales de la salud que lo están aplicando y lo están tratando no se percatan del daño que están haciendo, porque ellos creen ciegamente de que están haciendo lo mejor que existe y le están aplicando el mejor tratamiento al paciente cuando en realidad lo están destruyendo. Pero a la misma vez, si ese es el argumento de ellos en términos de los beneficios de la terapia que estamos analizando aquí, de la quimio y la radioterapia, si a la vez que eso es cierto, según ellos, existe información a la que ellos no se oponen, porque realmente esa información que trae el doctor Norman González Rivera, pues está ahí disponible a través de los medios para que todo profesional de la salud sepa cuáles son los posibles efectos colaterales del uso de la radio y la quimioterapia. Si eso también es cierto, ¿cómo es posible entonces que, volviendo a un planteamiento que hicieron ustedes hace un rato, mis compañeros, de que en la oficina del médico no se le permite al paciente cuestionar cuáles son otras opciones, como por ejemplo la que se hace en la pregunta número 6 ahí, licenciado, ¿qué tipo de cambios en el estilo de vida necesitaré hacer para mejorar el resultado del tratamiento y proteger mi cuerpo durante estos tratamientos? O sea, si esa es una de las preguntas que se debe hacer es porque se parte de la premisa que incluso el paciente sabe de antemano que el tratamiento es altamente invasivo, peligroso y que puede provocar otras enfermedades igualmente debilitantes. La práctica general de la mayor parte de los oncólogos ha sido prohibirle al paciente que está recibiendo quimioterapia o radiación cualquier tipo de suplementación o cualquier cambio que pueda ayudarle desde el punto de vista nutricional a minimizar el impacto nocivo, porque fíjate que lo que se quiere es crear un impacto exageradamente nocivo para matar la célula de cáncer. O sea, que ahí hay una contradicción bien grande. Pero entonces yo pregunto, o sea, ¿este tratamiento es capaz de detectar solamente las células malas o puede afectar las buenas? Ya vimos, ya vimos que se afecta las buenas también. Las células buenas es más vulnerables. Es la pregunta 7, ¿no? Si el caso fuera que el médico no ha recibido el entrenamiento para poder instruir al paciente en cuáles son las otras opciones que tiene, no vemos que ya existiendo otros profesionales de la salud que sí tenemos la preparación para ayudar al paciente, para trabajar, que incluso nuestra ley provee para que eso ocurra, para que haya un tratamiento interdisciplinario. Lo que hacen es que nos ridiculizan como tantas veces han pretendido hacer. No, no, es peor que eso. Fíjate, yo en muchas ocasiones me atuve de intervenir en algunos casos. Te voy a explicar por qué razón. Porque yo le estaba dando un programa a base de suplementos para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia. Y entonces el médico allá le daba la quimioterapia y como no se le había caído el pelo, pues entonces, porque estaba contragestando, le daban una dosis más fuerte. Le daban una dosis más alta. Le daban una dosis más alta y el paciente casi muriéndose, pero como no se le acababa de caer el pelo, le se la subían. Y yo le dije, para, 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 para. Vamos, no te tomes nada, deja que se te caiga el pelo y deja que pase todo lo demás, porque si no te van a matar antes de tiempo, porque lo que está pasando es que como ellos no ven el resultado de que cuando ellos aplican una quimioterapia, lo primero que se hacen es que se les cae el pelo. Entonces ahora, ahora están aplicando unas quimioterapias que son de distinto calibre, con diferentes posibilidades, que inclusive cuando se trata de figuras públicas y de políticos y de artistas y de gente de los medios, entonces le dan esa quimioterapia para que no se les caiga el pelo, porque esa quimioterapia es mucho más elemental que las otras, eso es lo que he escuchado. Menos nociva. Sí, que es menos nociva. Y mira qué bueno, qué bueno que le están dando una menos nociva y por qué a otros le dan la más fuerte. Pero hay una situación también, fíjate, hay otra situación también que yo he visto que se ha dado y es que muchas veces cuando el oncólogo se entera que el paciente está recibiendo algún tratamiento no aprobado por ello, si hay algún resultado adverso, generalmente terminan adjudicándoselo adjudicándoselo al tratamiento natural y entonces crean una situación que es difícil para el paciente. El chivo expiatorio, el otro tratamiento y no estos otros, que se espera que lo hagan. Amigas y amigos que nos honran con su sintonía, esto es Salud de Mesa Redonda y regresaremos después de esta pausa. Salud de Mesa Redonda Mesa Redonda